No, 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 desconozco cuál sea su enojo. ¿Cuál era su enojo? Hoy ya sé cuál es su enojo. ¿Cuál era su enojo? No, o sea, no sé cuál era su enojo. Hoy sí ya sé, o ya les di motivos para que sí estén enojados. A ver, hay gente del interior de la República igual no saben. Hubo un pinche chismoso que no sé de dónde, que agarró y le dijo a no sé quién de la oficina de Claudia, que había propaganda negativa en las oficinas de la delegación Cuauhtémoc. Hagan de cuenta que fue la bomba atómica la que tenías escondida y llegaron 7 millones 563 mil guardias nacionales para ver la pinche propaganda. Bueno, la propaganda, no lo digo yo, es lo que dicen los periódicos, 13 pinches paquetes de este tamaño, no, no de este, de este, 13 paquetes y dos mantas, ok. En cada paquete había promoción, era muy mal hecha, por cierto. Hubo un imbécil que me dijo que yo le hice la campaña, le dije que todavía hay clases, cabrón. Lo hubiéramos hecho mejor. Sí, ¿no? Sí. Entonces, a ver, ¿qué pedo? O sea, hiciste tú las propagandas, te las sembraron las propagandas, porque ojo, como estamos hablando con López Obrador, que es un país demócrata de libre expresión, en que Titina puede salir con su cola de caballo, y de la chingada, y es Titina, y no sé qué. Pues tú también, si quieres, pues hacer publicidad negativa, pues eres de oposición, dentro de este marco de la democracia, ¿no? Entonces, ¿las hiciste o no las hiciste? Y además, ¿qué importa si las hiciste? ¿Y qué traen contra ti? Eso es el rol. Primero, no las hice, no las hice yo, no sabía de la existencia de esos volantes, por eso es que cuando me avisan que tienen retenida a la gente en una de las oficinas de la alcaldía, pues llego, molesta, pregunto quién estaba llevando a cabo la diligencia, y resulta que era el contralor de la Ciudad de México y el fiscal. Los dos llegaron juntos. Acto que no puede ser. Debe haber un procedimiento, debe haber un proceso legal para que entonces ellos puedan hacer las investigaciones correspondientes. ¿Cuál es ese proceso? Bueno, sí, el contralor, él dice que tuvo una denuncia anónima en donde había volantes, en la oficina de la Dirección General. Llega a la Dirección General, sí lo puede hacer, pero para empezar debe ser en un horario hábil. Él llegó en un horario que ya no le permite llevar a cabo esa diligencia. Primer error. Segundo, ya que detecta los volantes, que los volantes como tal no son un delito. Por supuesto que nosotros podemos hacer volantes. Claro. No son míos. El día que yo quiera hacer un volante, lo hago. Si he tenido el valor de decir lo que pienso con cualquiera de los políticos, ¿por qué no voy a hacer un volante? La misma Constitución me lo permite. Por eso hay la libre expresión. Yo puedo hacer un dibujo, puedo hacer un volante, y lo puedo difundir, repartir, y no pasa absolutamente nada. ¿Cuál sería el delito? Si hubiera utilizado recursos públicos para pagar la impresión de los volantes. Pero para ello debe haber una investigación que el Contralor tenía que haber llevado a cabo. Abres un expediente después de que detectas esa irregularidad de los volantes y entonces pides información a la Dirección General de Administración de la Alcaldía Cuauhtémoc, ves las partidas que se utilizan para la impresión de volantes y si tú compruebas que se hizo uso del recurso público, entonces ya se configura el delito. Y es ahí cuando das parte a la autoridad competente, en este caso a la Fiscalía. Y la Fiscalía, a través de un ordenamiento jurídico, entonces ya puede llegar a nuestras instalaciones. Todo eso ellos lo violentaron. Es un acto totalmente ilegal, inconstitucional. Entran ambos y hacen la diligencia juntos. Eso no puede ser. O sea, desde ahí, aunque hubiera pasado, todo se les viene abajo porque violaron el debido proceso. El fiscal tampoco tenía nada que estar haciendo ahí. Y algo que cometieron todos los servidores involucrados. Llegaron sin una orden, sin una notificación, privaron ilegalmente de la libertad a toda mi gente de desarrollo social. Les quitaron a todos sus teléfonos. Cerraron las puertas. Los encerraron. Y les dijeron, de aquí no pueden salir. Ellos, por supuesto, que querían salir. No sabían qué estaba pasando. Y los privaron de su libertad. Les quitan los aparatos celulares. Eso no lo pueden hacer. Es un secuestro. O sea, por lo que a mí me denuncian hace un año, hoy lo hacen a todas luces, enfrente de los medios de comunicación. A mí misma no me dejaron salir de la alcaldía. Llegan más de 300 granaderos. Si no mames. Ya no existen esos. Esos que ya no existen. Y no nos dejan salir. ¿En serio? Pero además llegaron muchos, muchos, muchos jóvenes vestidos de civil, que incluso mismo Morena hacen un video y dicen, iba rodeada de la Unión Tepito. No, perdón. Ellos estaban acompañados de todos esos golpeadores. Llegaron al operativo con granaderos y con gente golpeadora. Por supuesto que es ya un acto de molestia. ¿Está al aire? Sí. Léelo, Sarita, porque yo no... Más de 1.800 incidentes en el metro desde 2018. Mató a los niños del répsamen en el terremoto. En la ciudad de México mueren 10 mujeres al mes asesinadas y esclavos. El 3 de mayo de 2021 colapsó el tramo elevado del metro y fallecieron 26 pasajeros. El 7 de enero de 2023 chocaron los vagones de la línea 3 del metro por falta de mantenimiento. Se han reportado 59 lesionados y un fallecido. Claudia convirtió la ciudad de México en tragedia. La quieres en tu ciudad y esta historia continúa. Pero ¿qué hay de publicidad negativa? No, no me están informando. Sería un volante informativo. El hecho es que no podemos pasar ese tipo de situaciones. Pero espérate, amor mío. O sea, van de menos a más. No mamen. O sea, por ese folleto, ¿la armaron de pedo? Sí. Y como bien lo mencionan. ¿Y cuál publicidad negativa? No es negativa. Yo les enseño, Titina, cuando quieras, ven, yo te doy clases lo que es publicidad negativa. Porque eso no es. Es un pinche folleto de las pendejadas que hacen todos los días. Punto. No es. Eso no es publicidad negativa. Te doy mi palabra de honor. No es. Y además, qué mal hecha está. Es informativo. Bueno, y al final, ¿quién lo mandó a sede? ¿Cómo llegaron ahí? Lo he dicho una y otra vez. Eso es competencia de la Fiscalía y de la Contraloría. Que ellos nos digan qué fue lo que pasó. Porque ellos son los que están denunciando y son los obligados a aprobar. No yo. ¿Y cuál fue el final del día? Yo lo que hice fue denunciarlos. Denunciarlos a todos los que participaron por privación ilegal de la libertad. Por abuso de poder. Por haberse todos involucrado para llegar a una institución. Hablan y quieren confundir a la gente, a las vecinas, a los vecinos. Que por ser una institución pública pueden entrar. No. No pueden entrar nada más porque quieran. Necesitan una orden. Entonces, por eso, pues también mi reacción. Ya no es posible que estén pasando estas situaciones. Es un eslabón más en la cadena de agresiones, agresiones de actitudes en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc. Sí, ya es una tras otra. Después, ¿qué va a ocurrir? Que va a llegar el contralor cuando él quiera, se va a meter a la oficina que quiera, con granaderos, con PDI. Y entonces ahí sí me van a sembrar o droga. Claro. O armas, o lo que ellos quieran. Claro. Porque saben que no pasa nada. No les des ideas. ¿No? ¿Sanle, alguna vez has sentido miedo? No. No. Pero, ¿y para lo que viene, no tiene miedo? No, no. Y yo lo que quisiera hacer, y aprovechando la oportunidad de que está el presidente del PRD nacional, nacional, es importante que toda la gente vea lo que está pasando. Si eso le hacen a una alcaldesa, les caiga bien, les caiga mal, eso no importa. La ilegalidad, la inconstitucionalidad, el abuso de poder, que ejercen con un político, que tiene la oportunidad de convocar a medios de comunicación, que tiene la oportunidad de poder defenderse más, le hacen eso, ¿qué pasa con la gente común? Debemos, de verdad, hacer un gran equipo todos los mexicanos, partidos políticos de oposición, pero más aún, todos los activistas, toda la sociedad civil organizada. Si nosotros no hacemos un solo equipo y nos dejamos de que él me cae bien, él no me cae bien, es que, pues sí voy, pero si se suma el rojo, pues no me agrada tanto, si se suma el amarillo, tampoco me agrada tanto. Nos tenemos que sumar todos para poder consolidar un equipo que pueda sacar a Morena. Juanito, ¿tienes el video de Claudia Sheinbaum que dice que le están atacando porque va arriba de las encuestas? Hay que ver eso, porque es una obra de arte dramático chingón. ¿Eso es lo que están haciendo los alcaldes de oposición que están conformando un bloque de defensa? Ya está conformado. Por ejemplo, yo reconozco mucho la de Lía. De Lía, claro. Tabuada, a pesar de que están encima de él con lo del cártel inmobiliario, Tabe, que tiene a su papá. No, no, Tabe siempre tiene muy buenos argumentos, siempre es de confrontar de manera respetuosa, cada quien a su estilo, pero trabajan, trabajan, y tenemos nosotros el compromiso de salvar a la Ciudad de México. Me parece que la Ciudad de México ya no la van a recuperar, pero el país hay que reconocer, hay que reconocer el poder que todavía tiene el presidente. Pedro. A mí se me hace extraordinario lo que pasó contigo, Sandra, porque yo veo a una Claudia Sherman desesperada y no hay nada que desfigure más a un político que estar ante circunstancias adversas. Mi punto de vista es que López Obrador la está utilizando como fusible. Chucho sabe muy bien lo que es un fusible en política, porque esto viene de nuestras épocas cuando empezábamos en estas líneas de analizar la política o hacer política. Pero yo creo que la está utilizando como fusible. Ya la está quemando hasta donde pudo quemarla. Y esta acción atrabiliaria que hace en tu demarcación, que tiene una condición autónoma, independiente, es un atentado a tu libre desempeño del poder y es una invasión a tu poder. Y entonces la pone en evidencia. Y le van a seguir y se va a seguir desfigurando. Yo creo que ella, junto con López Obrador, están cavando su propia tumba. Y esto, más que nada, hay que darle la bienvenida. Hay que darle la bienvenida en la política a quienes cometen los errores una y otra y de manera reiterada siempre. Creo que Claudia la regó contigo de principio a fin. Pues sí, desde que le pones atención a alguien que es inferior a ti en cuanto a jerarquías, pues ya no puedes tú pretender ir hacia la presidencia cuando te estás peleando o con los de abajo. Siempre hay que pelearse hacia arriba. Me parece que... Tienes toda la razón. No, el presidente la quería como su candidata, pero cada vez está más disminuida. Voy a hacer una campaña publicitaria a favor de ella. Yo la necesito de candidata huevo. Sería la más vulnerable quizá. Y no le voy a cobrar un peso, te juro, pero tiene que subir otra vez, Titina. Por favor. Bueno, tenemos el video, Juan. Un segundo. Un segundo. Ok, entonces, ¿cómo se fueron de tu alcaldía los que cerraron las puertas y la madre y los 300 mil policías y todo eso? Bueno, el contralor se fue corriendo. Se fue corriendo. ¿Cuándo te vio? Cuando lo confrontaste. No, porque yo entré a la primera parte de la Oficina de Desarrollo Social. No pregunté qué estaba pasando y a qué había llegado. Porque lo que yo sabía es que no tenía una notificación. Entonces, al fiscal y a él les dije, se me salen en este momento, pero ya. Nada más que yo me transformo, o sea, yo me enojo y me transformo, así me pasa eso. Sí, cómo no. Y eso que todavía no me he enojado, como me enojo. Entonces, les pido que se salgan porque estaban privando de la libertad a mi gente y además estaban llevando a cabo una diligencia inconstitucional. Y el contralor, pues se fue. ¿Era contralor tuyo? No, el contralor de la Ciudad de México. Ah, ok. Sí, el contralor que fue abogado de las víctimas del Repsom y que después lo premiaron siendo contralor de la Ciudad de México. Gran abogado. Es. Gran abogado. Ese hombre, de verdad, cobarde. Y entonces me ve y se sale. Se pone en la puerta y los medios de comunicación lo empiezan a entrevistar. Y es cuando él saca un volante. Es que está, hay miles de volantes ahí adentro. El que vimos, ¿no? Y saca el volante, sí. Y yo, no, pues ese volante lo traía el contralor. Esa fue mi respuesta. Jamás había yo visto ese volante. Caminó, pero ya cuando yo volteo ya estaba lleno de granaderos. Yo estaba lleno de granaderos y se lo llevan arropándolo y yo me brinco una jardinera que mide como cuatro metros y que me brinco y que lo alcanzo. Ay, buenísimo Sandra. No, no, no. Le digo, a ver, a mí contéstame, o sea, contéstame por qué privaste de la libertad a mi gente. ¿Por qué llegaste? Nada más. Y ya fue todo. Y los medios firmando desde luego. Sí, sí, sí. Oye, a eso iba yo, Sandra. ¿Sabes si hubo alguna orden hacia los medios de comunicación? Porque cuando lo confrontas y tú le empiezas a decir que si tiene una orden y él dice lo de los panfletos, los medios de comunicación casi no te acercaban a ti los micrófonos ni las cámaras. Los medios de comunicación y ellos se iban con él. Que casualmente ahí estaba. Que casualmente estaban. Por eso yo no hablo bajito. Porque no te escuchan. Los medios de comunicación llegaron con él. Claro. Los medios de comunicación que estaban ahí llegaron con él. Ok, vamos a ver. Y todos los policías estaban alrededor de la alcaldía. Sí. ¿Y el fiscal? El fiscal llegó con él. Pero se quedó, se fue. No, el fiscal se asoma cuando ve a los medios de comunicación se esconde. Y ya no lo vieron. Y ya no lo vieron. Ya no da la cara, pues. A veces pensaban que tenía un video allá adentro. Bueno, tenemos dos videos. El de Sandra reclamando a su estilo y luego a Titina contestando. A ver, vamos a ver los dos. ¿Por qué no tuviste a mi gente? ¿Por qué no tuviste a mi gente? Para que vean lo que pasa aquí. ¿Por qué no estuvo a mi gente? ¿Qué? 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 Tranquilo, no tiendes, no tiendes. ¿Qué? Cometiste un delito. Están golpeando a la alcaldesa. Están golpeando. Acá está aquí. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Cometiste un delito. Cuíralo. No huya. Un diputado de Morena acaba de denunciar que mañana va a solicitar el juicio político en su contra. ¿Qué opinión le mereces? Ay, qué miedo me da. No, no, me da un... ¿Qué voy a esperar de Morena? Discúlpenme, pero Morena, ¿quiénes son? No son personas estudiadas, no son personas de trabajo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Creen que a mí me van a... me van a dar miedo? Ni siquiera saben de derecho. Si la jefa de gobierno no sabe de derecho, el presidente de la República Mexicana, con todo respeto. ¿Pero quién es? ¿Quién es? ¿Qué estudió? Yo soy doctorante en derecho. Tengo dos maestrías. Me he ido a estudiar a diez países. Vengo desde abajo, me formé desde abajo. Yo no tengo padrinos ni tengo papás ricos. Me he hecho sola. Y así sola voy a seguir caminando. Así que yo lo único que le pido a los vecinos y a las vecinas es que no crean absolutamente nada. Ya se habían tardado. Ya se habían tardado en seguir persiguiendo a Sandra Cuevas. ¿Pero saben qué significa esto? Que les estamos moviendo algo muy fuerte. Vamos arriba en muchas cosas. Soy la alcaldesa que más trabaja. Soy la alcaldesa que más resultados da. Y soy... Muy bien. Lástima que no le enseñaste el panfleto. ¿Cuál negativa? ¿Dónde estamos mintiendo? Relatoría de hechos, simplemente. Yo no la tenía, no tenía. No, ya lo sé, lástima. Por eso dije... A ver, vamos a ver a Titina. Hay un comentario que resume perfectamente de todo. Esta mujer es más brava que un chile habanero toreado. Sí. Sí. Oye, Sarita, nada más te pido un favor. Ve el lenguaje corporal de Titina. Carlitos, es que no hay mucho que analizar de esta mujer. Ve, por favor, es su poker face de siempre. Sí. Yo en medio lo vi. Dije, a ver si puedo sacar algo. No muestra nada. Es plana en todos sentidos. Pero el tono de voz, el tono de voz ya está más bajito. Sí, claro. Cuando estás mintiendo, generalmente bajas el tono de voz. Baja el volumen, exactamente. Si no mientes, te encabronas y ya las puertas y demás. Pero cuando mientes, automático bajas, ¿verdad? Sí, exactamente. Eso me lo dio cuando me dio clase Sarita. A ver, vamos a ver. El tema es que se encontró una gran cantidad de propaganda que se llama Guerra Sucia, no tiene otro nombre. Una campaña en contra de la jefa de gobierno en una oficina pública. Entonces, quieren minimizar el asunto algunos medios. Y para mí, en realidad, es la evidencia de una guerra sucia que hemos venido diciendo que existe. Y no es de una alcaldesa, es de la oposición, del conservadurismo, particularmente del PAN. Entonces, lo que demuestra es que el PAN no... el PAN destruye, no construye. Y... la pregunta es ¿por qué hay una guerra sucia contra la jefa de gobierno? Y pues creo que se contesta por sí sola. O sea, hay una guerra sucia porque están muy preocupados, pues porque cada vez pierden más en la ciudad. Y la verdad porque encabezamos las encuestas en la ciudad y en el país. Entonces, lo que buscan pues es atacar. Esa es su manera de... pues de hacer política. Entonces, obviamente, pues la Contraloría tendría que hacer su investigación en términos de sanciones administrativas, la Fiscalía. Pero no es un asunto yo lo que le diría a los medios a la ciudadanía. O sea, ¿qué significa que se encuentre una cantidad muy grande de propaganda guerra sucia en una oficina pública? ¿Hay sanciones administrativas para ello? ¿Hay delitos? ¿Son relatoría de hechos y no mentiras? ¿Vas a decir estás cometiendo un delito? O sea, ese es el regreso a los viejos tiempos del día sordacismo. Sí. Así. De prohibir la libertad de pensamiento, de crítica, de manifestación, de represión. ¿Y por qué cuando hay oposición abierta le llamas guerra sucia? Pregunto yo, ¿acaso hay alguna guerra limpia? Sí. Y el pueblo hablando de orejas habla de atacar y se la pasan atacando todos los días a todo mundo. Pero ¿cuál es la esencia de los ataques? Sí. Además, ¿cómo le podemos llamar a la enorme cantidad de espectaculares puestos en toda la República Mexicana con dinero de los diputados? ¿Cuándo he visto un diputado sacar dinero de su propia bolsa? De los diputados para hacer una campaña extralegal en tiempos. Eso sí es una guerra sucia. Hacer campaña antes de la campaña. Eso sí es una guerra sucia. Es por eso que yo pienso que Claudia se está sepultando sola. ¿Tú qué viste, Sara? Rápido. Yo nada más veo como siempre cero expresión en todos sentidos. Aplanamiento y de afectivo totalmente. Todas sus respuestas. O sea, parecería que no vive. O sea, como si fuera no protagonista de su vida, sino un espectador. Eso es cero pasión en nada. Mañana cuando el programa ya esté en la nube, háganme un favor por favor de por favor. Vean otra vez el pinche video de Titina. Vean, ya hace las pausas. Igualito que Andrés. Y luego a mí me regaña porque le digo Titina. Entonces, cada pausa podemos hacer dos comerciales. Toma Coca-Cola, compra con Don Zico, ¿ya me entiendes? Así, para que luego vuelva a hablar. Bota por Sandra. Ya, sí, Madriana Sandra. Hay que meter cosas así subliminalmente. Sí, bota por Sandra. Entonces, y además cómo mienten. No saben lo que, a ver, yo sí sé. Imaginación de este grueso, trece paquetes que es una mamada, o sea, y dos mantas. ¿De dónde dicen que eran una bestialidad, Sandra? Enorme. No, y hay un paréntesis, un paréntesis. Las mantas sí eran mías. Sí. Esas mantas sí eran mías. ¿Qué decían las mantas? Todas esas mantas yo las tengo para ponerlas en las coladeras, en donde dice, le toca a Claudia Sheinbaum, pero lo atiende la alcaldía. De hecho, trae el logo de la alcaldía. O sea, yo no escondo lo que hago. Eso decían las mantas, le toca a Claudia Sheinbaum, pero lo hace la alcaldía. Pero lo hace la alcaldía. O sea, ni siquiera eran alusivas a alguna campaña. No, 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 le toca a Claudia Sheinbaum, pero atiendo y viene el logo de la alcaldía. Entonces, lo ponemos en todas las coladeras abiertas, lo ponemos en las vías primarias, lo ponemos en las partes que le toca atender a gobierno central, a Claudia Sheinbaum Pardo, y no lo hace y lo atendemos nosotros. y no lo atendemos nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!